Mi nombre es Juan Enrique Ibañez Blondet. Yo nací en Puerto Rico, hace unos 70 años en Coupé, casi hasta los 17 años. De ahí me mudé para los Estados Unidos, donde terminó un bachillerato en la Universidad de Estado de Stony Brook. Después viví un año en Los Ángeles, California, regresé a Nueva York, terminé una maestría de Bellas Artes en Pratt Institute con concentración en grabado, y una subconcentración en fotografía. Estoy pintando desde que tengo uso de razón, de recuerdo siempre hice grabato. Poco a poco mis padres siempre me fomentaron la pintura, la creación sobre todo, siempre me fomentaron. He ido elaborando poco a poco mis ideas. En la universidad lo que aprendí fueron las técnicas de los diferentes medios. He expuesto en Puerto Rico, en Nueva York, en Los Ángeles, y hasta una fotografía mía formaron parte de una exposición que llegó hasta Cuba, Cuba y otros países. En cuanto a trabajo, he trabajado en agencias de publicidad, trabajé como maestro un corto tiempo, y luego de eso trabajé 24 años en el municipio de Carolina. Primero como director del departamento de Arte Gráficas, y luego como director auxiliar en el departamento de Desarrollo Turístico y Cultural, donde él es el encargado de la creación y coordinación de la exposición en los museos y en la galería. Mi forma de mi arte, yo digo que es bien intuitivo porque casi siempre las ideas surgen. Cuando ataco un lienzo, no voy con una idea predeterminada. O sea, ella va surgiendo, según por eso es que está podido, se llama musas itinerantes, porque son musas que me visitan, me hacen cosquillas y me revuelven el subconsciente y crean y se van y después vienen otras. Mis planes futuros, pueden seguir creando, porque de verdad que esto de la pintura es un vicio bien difícil de soltar. Yo creo que es más difícil que dejar de fumar. Yo me paso todo el tiempo pensando en diseño y en posibilidades de trabajar en papel, trabajar en canvas, trabajar con papel maché. Hay un artista puertorriqueño, un compañero que dice que somos embelequeros, porque lo mismo hacemos la escultura en papel maché. Y la inspiración... Caramba, es una pregunta bien difícil. Yo creo que está ahí y hay un recuerdo, hay una música, un sonido que sale desde el archivo del subconsciente, sale pan y te obliga, te obliga, te obliga a atacar lo que sea. Y si no tiene un canvas, puedes hacerlo en papel y si no, puedes hacerlo en lo que sea. O sea, tienes que desbordar ese sentimiento porque no se puede quedar adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El intercambio de ideas con ellos, obviamente eso me ha enriquecido muchísimo. Yo aprendí mucho de muchos artistas que han pasado por aquí. Me han ayudado bastante. Yo entiendo que en alguna forma yo he ayudado mucho. Este compañero, este macho Rivera, yo he aprendido mucho de él en cuanto a montaje de exposiciones, mucho. O sea, me ha ayudado mucho y eso ahora mismo es lo que define mucho de los procesos que yo decido llevar a cabo en algún momento dado. Yo no sé, yo no hago planes. Había un escritor, creo que era, apellido Vargas Vila, que decía que el pasado es de los tontos, el futuro es de los locos, solo de esa vida es el presente. Yo vivo el presente, yo camino lo que los pies me están pisando. Lo que va a pasar mañana uno no sabe. Yo no sé qué va a pasar mañana. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti un millón, la verdad.